que tal chicos martines gamers servidos de siempre vine a hacer el otro vídeo acerca qué cantidad exactamente de plasma se lleva para sacarlas de 11 recuerden el vídeo anterior que puse me acabo de dar de cuenta de un comentario que me hicieron aquí también de unas imágenes que me mandaron por disco facebook también me lo mando es me de carteron siempre ese muchacho se pone en contacto conmigo siempre habla mucho conmigo y me ayuda mucho también comparten mucho mi canal y de soler es un apoyo bien grande la verdad que hace conmigo ese chamaco me mandó también las imágenes las imágenes donde dice cantidad de plasma en el nivel de estas investigaciones de acá son 5 recuerda sé que le dije que eran de ésta era 5 de 8 horas si no me equivoco pero si se fijan no me había dado cuenta que sube el momento de que tú investigas sube la cantidad de plasma y ahí sería un abuso realmente no me había dado cuenta de eso hasta la cual que en el comentario de el nombre pero ese siempre el chamaco centro también estaba pendiente al gran que me dice que si fuera así como yo lo dije realmente fuera como vamos a decirlo por así por un ex éxito que hiciéramos la mejora y que siempre fuera el mismo la misma cantidad de plasma pero acá vemos que siempre como tú haces una investigación va aumentando en la cantidad un ejemplo son cinco ya he hecho tres investigaciones por por la cuarta y solamente me faltaría una ya con esas tres investigaciones que hice pude abrir las otras dos que están adelante me pasaron imagen voy a decirle la cantidad de plasma que se lleva para cada investigación hasta llegar a los élites el impulso de élite no sean las tropas de infantería en imágenes también le voy a presentar los de la jinete y los de los cazadores se lo voy a explicar uno por uno obviamente vamos a hacerlo no tan largo el vídeo vamos a hacerlo más posible que sea corto y explicado lo más preciso y conciso que podamos aquí ya voy por la investigación a esa cantidad ya he hecho tres voy en la cuarta un día y algo dura y me pide 32 y si no me equivoco eran 8 pero vamos a ver lo siguiente vamos a ir a la imagen que me pasaron acá como pueden ver usted va a decir ahí tiene cada fotito de cada investigación una fotito de cada investigación lo que hace en este de esta tabla es sos joya eso yo le voy a dejar el link de su hijo de su iba a decir instagram de su disco del canal del disco es donde podrán contactarlo cualquier cosa o cualquier y tenga el pendiente de cualquier información ellos siempre están haciendo todo esto gran ayuda que hacen le pondré el link en la información del vídeo abajo y aquí lo que dice para la primera el incremento del número de tropas que tú puedes mandar a la marca como la marcha que dice nivel 1 en el nivel 1 dice que te va a costar de plasma 8 el nivel 2 12 el nivel 3 te va a costar 20 nivel 4 32 y la última investigación 51 no diré lo demás porque lo que va a decir es los días que dura o sea la hora que dura y todo eso pero ahí como le expliqué en el primer nivel es 8 como yo les dije pensaba yo pensaba que eran los 5 niveles y va a ser 8 para todos y va a ser la misma cantidad para todos pero no es así un ejemplo del nivel 1 es 8 obviamente ya pasé por ahí en el nivel 2 es 12 el 3 es 20 el 4 32 que es donde estamos ahora si no me equivoco y el quinto 51 entonces el siguiente de la investigación que dice que el incremento de la vida de tu infantería acá en el nivel 1 son 20 de plasma nivel 2 26 nivel 3 36 nivel 4 48 nivel 5 64 nivel 6 87 nivel 7 116 y nivel 8 157 va aumentado aumentando cada vez más esto es increíble pero aquí a ver algo para confirmar si esta tabla no está bien o mal dice en la primera que en el nivel 4 es 32 de plasma vamos a ver si esta correcto 32 de plasma nivel 3 quiere decir que la tabla va a ver algo que no está bien o mal dice en la primera que en el nivel 4 es 32 de plasma nivel 3 entonces aquí dice el incremento de la letalidad de tu infantería que es la siguiente investigación el nivel 1 es 20 nivel 2 26 nivel 3 36 nivel 4 48 nivel 5 64 el nivel 6 es 87 y nivel 7 116 y por último el nivel 8 es 116 157 y aquí el incremento de la siguiente investigación que se tiene que hacer la infantería es el incremento de la defensa de tu infantería es el incremento de la defensa de tu infantería dice acá entonces el nivel 1 es 27 nivel 2 33 nivel 3 o sea investigación número 3 40 investigación 4 49 investigación 5 59 investigación 5 59 investigación 6 7 2 investigación 7 8 8 investigación 8 108 wow demasiado plasma se va a llevar aún así ello bajándole supuestamente nivel 9 131 nivel 10 160 nivel 11 195 y por último de esa investigación la 12 es 237 wow wow y a los lados si pueden buscar esos son los días o la hora que va durando la investigación de cada una de ellas solamente estoy diciendo el nivel y la cantidad de plasma que es lo que le interesa a la mayoría no lo que acabamos el gel y la capacidad de él y de otra de los regimientos el nivel 1 de plasma 33 nivel 2 40 9 3 49 el 4 60 nivel investigación 5 7 3 investigación 6 89 7 son 109 de plasma la 8 son 132 la 9 161 las 10 197 y la 11 240 pero la última la que es la 12 292 esto es una barbaridad mucha gente se va a quedar atorada aquí no van a llegar a tener esta tropa el obvio es un poder inmortal pero no todo van a poder llegar ahí porque eso va a tardar demasiado para la persona con lo que acumular toda esa cantidad de plasma y por último que la investigación de para llegar a esa tropa de la infantería que dice el incremento de ataque de tu infantería nivel 1 27 el 2 33 el 3 40 el 4 49 5 59 el 6 7 2 el 7 8 8 808 el 9 131 el 10 160 el 11 195 y el 12 237 y el cambio de eso no es el último como yo dije pero no se viene haciendo el último viene siendo el último para tú llegar a la a la tropa a la tropa que ya cuando tú hagas esa investigación de esa de esa última si la tendrías liberada que es ahí dice de que ahí de bloqueo el impulso élite que para lo que del impulso élite o sea eso es ya para desbloquear la tropa de la infantería que costaría 1118 de plasma y dice que va a durar 91 días con 8 horas madre de dios y eso es para que no saquen esta tropa en todo este momento bueno pero hay mucho mucho vicio y la van a sacar entonces es la misma cantidad para todo no la voy a decir ya es sería la misma cantidad para todo solamente le estoy mostrando aquí tome captura la guardan la guardan la compartan con sus amigos le voy a poner en la descripción del que creo esta esta plantilla o esta como se diría una una pizarra esta es la otra también de las otras tropas como dije pueden tirarle fotos no voy a hacer la explicación porque estuviera estaría diciendo la misma joder era no la misma m porque es la misma cantidad para todas la misma cantidad para todas pero en una investigación va aumentando termina su mano investigación aumenta la siguiente donde dice el level es el número de la investigación donde dice plasma es la cantidad de plasma que se va a necesitar como le dije tómale foto porque ya sería la misma implicación que hice lo primero que se va a necesitar repetirla en la demás bueno chicos eso era lo que quería corregir gracias a sneakers ignerder ader on que me mandó esas imagen esas fotos y yo como les dije voy a poner el crédito de quién creo esto vais a poner debajo del link del disco y todo eso para que se vayan a echar una una pequeña visita y se mantengan al día de lo que está pasando en el juego y creo que ahora sí no hay fallo en la explicación de la cantidad del plasma esto es todo espero que les haya gustado martínez gamer se despide y